Mándame tu ubicación Hoy voy a verte, qué sensación Por ti siento una adicción De estar contigo en mi habitación Tú me tienes envisado de tu cuerpo A besarte en todos lados Me gustan tus movimientos Tú me haces sentir así, así En el éxtasis, mami, mami Tú y yo fumando en la Range Rover Tú sabes que tengo el flow que te corre Traje tus zipas que te entones Dándote y afuando todas mis canciones Qué chimba eres de la piel hasta el pelo Tú eres hermosa, tú eres mi modelo El que tenía seca, muñeca, ven pa' acá Que tú sabes que conmigo tú te muevas completa El que te hace venir el del mes que Tú cuentas conmigo pa' que suele nunca trece Me gusta como en los labios te muerde Estoy dándote duro, mami, encima de los verdes Tú me tienes envisado de tu cuerpo A besarte en todos lados Me gustan tus movimientos Tú me haces sentir así, así En el éxtasis, mami, mami Sabes algo, mi amor A mí lo que más me gusta es tus besos Cómo me miras cuando Estás encima mío Tú sabes que yo soy tuyo, mami K.R. baby Ajá Haciéndote el amor La playita que hartan a tú y yo bajo el sol Se siente mejor Cuando estamos así, embragados con alcohol Ten veinte palos pa' que te vayas pa'l mola A mí me gusta tu olor Bañadita en sudor Cómo me bailan baby doll Cuando quiera que te deje solo tírame un call Cuando quiera que te deje solo tírame un call Bof 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 Gracias por ver el video.